Pues se murió el presidente de Irán, güey. ¿Sí supiste? Sí, güey. Se cayó su helicóptero y... ¿Ves que te dije que trabaja en una empresa donde hay muchos iranís? Ajá. Pues todos estaban bien felices, güey. No mames. Sí, dicen, qué bueno, güey. Un chivato odioso a la verga. ¿En serio? Sí. Hijo, qué pido con esa mamada. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, güey. Vamos a llevarlo al contexto de México. No, el vato era muy odioso, güey. O sea, yo... Es que no puedes compararlo, güey. ¿Ah, sí? Sí, era un vato... A ver, para empezar es una... Este... Es una teocracia, si no me equivoco. Entonces está basada en religión. O sea, que se deja como interpretación de una persona de lo que un ente superior quiso decir. Ajá. Alguien se acaba muriendo de la manera más absurda y le andan quitando derechos a las personas y demás. Como el año pasado o el año antepasado que mataron a una... A la policía de la moral. ¿Que existe eso? Ajá. Sí, sí, sí. Sabes que mataron a una chava que porque estaba utilizando mal el... La cosa esa. Ajá, el Jihab. Ajá, el Jihab. Este... Y... Solamente por eso se supone que la iban a reprender y la mataron. O sea... ¿Estás de acuerdo que... O sea, México será... Sí, 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 no es lo mismo. No es lo mismo. México será lo que tú quieras, pero... No llegamos a esos niveles. Pero hace pendejadas que nos dan risa. Sí, güey. Jamás nos darían risa estas pendejadas. Y pues si se murió ese güey, mira, a mí me vale verga. Pero si los iraníes están felices... Qué bueno. Qué buen pedo, pobre. No, y estaban diciendo, no, es que seguramente Israel estaba atacando. No, hombre, güey. Este pinche helicóptero todo culero se cayó y estaba todo... No tenía visibilidad el... O sea, no había nada de visibilidad y el güey terco se quiso en helicóptero. Y si algo nos enseñó Kobe Bryant y Jenny Rivera... Ok. Es que esas mamadas se caen y te mueres. Sí. Eso nos lo enseñaron los dos, güey. Y si algo nos enseñó...